¿Qué es la institución educativa Simón Bolívar? Invoco a toda la población a que se apersone a las instalaciones que están designadas, en este caso a la institución educativa Simón Bolívar, para que puedan ser vacunados con las dosis respectivas que les corresponden. Invoco también a las personas que puedan acudir por la primera o por la segunda dosis, a fin de que puedan ser protegidas. Seamos responsables, vengan todos a vacunarse para posteriormente no tener problemas de estas enfermedades. Invoco a toda la comunidad moquehuana para que vengan a hacerse vacunar, porque es la única manera de ser responsables y poder dar lucha a esta pandemia que nos está quejando el día de hoy. Todos a vacunarse, la vacuna es lo más importante. Yo invoco a toda la población de Torata que se sigan vacunando, que cumplan todas sus dosis, la primera y la segunda, para así podernos cuidarnos mejor. No hay primera sin segunda. ¡Vacúlase! En este momento es la oportunidad para agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, a las instituciones como Saudia, que colaboran con el Ministerio de Salud para vencer la pandemia. Y todos por Moquegua, a una sola voz, pongamos el hombro por el Perú y por Moquegua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!